Hola chicos, soy SuperNayaGaming y hoy os traigo un nuevo juego, un juego de simulación social, podríamos decir del estilo de los Sims, pero no es exacto, porque hay una clara diferencia con los Sims, que es un juego en primera persona y es algo que tenía yo muchas ganas de que saliese un juego así, o sea que estoy súper feliz, porque bueno, ya yo también estoy cansada del monopolio de los Sims, si puedo decirlo, porque son muchos años y bueno, ya hacía falta que saliese un aire fresco con más juegos de simulación social, que no sean siempre el mismo. Este que os traigo se llama Live the Life y también os tengo que decir que dentro de no mucho saldrá otro de simulación social que se llama Paralives. Os dejaré el enlace en Steam por si queréis echarles un vistazo y bueno, yo creo que vamos a ir empezando ya. Como veis tenemos aquí dos modalidades de juego, uno sería el modo creativo y otro el modo de vida. Antes de nada os tengo que decir que el juego no está en español, está en inglés, o sea que bueno, más o menos tenéis que moveros un poco con el idioma que yo creo que hoy en día más o menos todos nos movemos y si no os cogéis un diccionario, yo tengo uno aquí al lado por si habrá palabras que no sepa, entonces las buscaré. Os tengo que decir que el modo creativo lo estuve probando yo ayer cuando me lo compré y ¿cómo os diría? Me decepcioné un poco, pero me decepcioné más que nada por mis expectativas, o sea, tenía expectativas de que iba a ser un juego más completo, pero luego he leído que está en una fase muy beta, o sea, en el comienzo, entonces es normal que todavía el juego se está desarrollando y aún le faltan muchísimas cosas, pero yo creo que es un juego que promete mucho y que se ve muy bien. Así que vamos a empezar en el modo de vida y vamos allá. Aquí mismo, en el texto este, veis que nos dice que está en un acceso, en un acceso, a ver cómo se diría esto, bueno, que está en los comienzos, ¿vale? Bueno, parece que no puedo modular el sonido, entonces espero que me oigáis. Vale, vamos a elegir la partida estándar, en el que nos dice que bueno, que estamos preparados para irnos a una ciudad nueva, que empezaremos el juego comprando una propiedad, que tendremos que pagar nuestras rentas y bueno, todo esto, vamos a empezar. Aquí tenemos una cinemática de introducción. Bienvenidos a Port Amor. Muy bien, pues este va a ser nuestro personaje, vamos a coger un personaje femenino, de mujer, vemos que nos da elegir mujer, hombre, también podemos elegir el tono de la piel, más oscurito, más claro, bueno, vamos a ponerle un tono así, más o menos, más o menos como el que tengo yo, así, y le damos a aceptar. Muy bien, pues a ver, un momento, que esta palabra no sé lo que es, vamos a buscarla en el diccionario, porque bueno, queremos enterarnos de todo. Vamos a ver, hipoteca, vale. Morchis, o algo así se dice, hipoteca. Vale, escritura de la hipoteca, muy bien. Pues aquí nos pide nuestro nombre, vamos a poner... Naya, y de apellido vamos a poner... A ver si nos cabe Super Gaming, vale, nos cabe. Muy bien, eh... ¿Qué más? Vale, entonces, esta sería la escritura de este apartamento. Port Anthony, un apartamento que nos podemos permitir en la vieja ciudad del distrito. Una buena vista desde la ventana y una fantástica localización. Bien, y tendríamos que pagar 200 dólares por semana. Bueno, desde ahora ya os digo que el alquiler está mucho... Bueno, no sé si es el alquiler o la hipoteca, creo que es hipoteca dicho, sí. Pero vaya, que está mucho mejor que en Madrid y que en España en general. Muy bien, pues vamos a darle a confirmar. Y vamos para allá. Bien, aquí nos da como unos tips. Para movernos sería WASB y para mirar alrededor lo haríamos pues con el ratón. Como en tantísimos juegos. O sea, nada novedoso. Bien, pues ya estamos en el portal. Tenemos aquí una ventana. Bueno, ya veis que esto no es ningún barrio así fantástico. Parece más el Bronx. Casi que me tendría que haber puesto Naya Fender Lock o algo así, pero bueno. Es un comienzo. A ver, antes de nada... Quiero mirar las opciones otra vez. Vale, en lenguajes, en inglés y en... Esto creo que en ruso. Y como hemos dicho antes, pues no hay opciones de sonido. O sea que espero que me estéis oyendo. Uy, que lo he puesto en ruso. Vaya, ya la he liado. A ver ahora si me... Vale, sí. A ver, inglés, por favor. Vale, gracias. Muy bien, volvemos. A ver, aquí nos señala algo. Este es nuestro... Nuestro, como se dice, nuestro buzón. Todas las cartas serán enviadas aquí. Muy bien, vamos a interaccionar. Parece que no hay nada. Es el número 8. Así que vamos a la habitación número 8. Vamos a usar el ascensor. Ya que lo tenemos aquí. Bueno. Tenemos cuatro pisos. Me imagino que serán cuatro. Vamos a echar un vistazo. Bueno, aquí se ven nuestras piernas, nuestras manos. A ver qué nos dice aquí. Control para correr y para caminar. Alt para agacharse. Sif para correr aún más. Y el space para saltar. Vale, muy bien. No sé yo lo de agacharse. Si esto lo hacemos en la vida cotidiana, no sé. Lo de ir un poco más rápido, pues sí. Lo de correr. Igual pasa tu jefe y empiezas a correr. Pero bueno, lo de agacharse no sé. Vale, vamos a mirar aquí. Vale, este es nuestro apartamento. Abrimos. Guau, está chulo, eh. Está vacío y tal, pero está grande. ¿Esto qué es? Enchufes. Uy, son enchufes británicos, me parece. Esto es el interruptor, que por supuesto no se enciende porque no hay lámpara. Tendremos que comprar unas lamparitas. Aquí tenemos otra habitación. Se puede mirar por la ventana. Una cosa que me gustaría, que no sé si lo hay en el juego, sería poner persianas. Porque lo veo así como muy... Como muy expuesto todo, no sé. Igual es la manía que hay aquí en España de poner persianas y cortinas. Pero bueno, creo que en los países nórdicos no se lleva tanto, por ejemplo. Vale, la salud. La salud es un aspecto importante de la vida. Básicamente nos dice que es importante que miremos los indicadores de vida. Que serían, pues por ejemplo, el hambre, el hidro, esto será si estamos hidratados o no. El sueño, el cansancio, la higiene, la temperatura y las ganas de ir al baño. La temperatura, me imagino yo, que pondrán estaciones y así. Hará frío, hará calor. Ah, es interesante. A ver... Bueno, aquí nos habla de un inventario que tenemos para poner nuestras cositas y tal. Aquí tenemos otra puerta. Uy, aquí tenemos una caja. Vale. Esta caja contiene cosas que compremos en la tienda. Muy bien, vamos a ver a ver si hay algo. Vale, aquí tenemos un toilet, o sea, una taza de váter. Que la podemos colocar y la vamos a colocar ahora mismo. Más o menos así. Ahí está. Y a ver qué más tenemos. Esto es una ducha, me parece. Que la podemos rotar. Esto es curioso. La ponemos más o menos ahí. Ahí está, muy bien. Podemos interaccionar con ella, ducharnos y tal. Pues igual vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a usar el baño. ¡Uh, qué chulo! Podemos usarlo. Bueno, era de esperar que se pudiese, pero... Había que probarlo. Vale, supongo que ahora si miramos las opciones... Vale, vemos que lo de toilet está en verde. O sea, que eso imagino que quiere decir que nos hemos aliviado de nuestras ganas de baño. Vale, ¿y ahora cómo dejamos de usarlo? Vale, simplemente nos levantamos y ya está. Vamos a usar la ducha. Bueno, antes de nada habrá que tirar de la cadena, ¿no? Bueno, de momento parece que no está al ocio. Vamos a probar la ducha. ¡Uh, cae agua! Estás limpio, nos dice aquí arriba. Muy bien. Entiendo que de momento no se puede una quitar la ropa para ducharse y estas cosas. Será más adelante. Vale, ahí hemos tardado el grifo. Muy bien. Vale, nos falta... Yo creo que habría que comprar una camita, una mesa, un par de sillas y tal. Vale, estas son cosas que nos vale. O sea, con la F sacamos como un mini menú, perdón, con el que podríamos, ¿cómo lo diría? Hacer las opciones rápidamente, ¿no? Sin tener que clicar en el objeto. Bueno, es interesante también. Vamos a salir un poco a la calle, a ver qué se cuece por ahí. Uy, antes de... Vale, la puerta se cierra sola. Iba a decir que íbamos a cerrarla para que no nos robasen, pero vale, se cierra sola. Vamos a usar un poco las escaleras, así de paso hacemos un poco de ejercicio. Para que no se nos atrofie la salud y el cuerpo. A ver, vamos a mirar. Body está un poco naranja. No sé si es que tenemos que correr o qué. Bueno, bien. Vamos hacia abajo. Corremos un poco. Ahí está. Tenemos aquí enfrente una farmacia, ¿eh? Y ahí pone Nice Price. O sea, entiendo que es una tienda para comprar cositas a buen precio. Igual echamos un vistazo. All Sammy. ¿Esto qué será? Ah, fijaos. Esto creo que es una tienda de muebles. De muebles antiguos. Ahora vamos a entrar, a ver qué hay. Tiendas. Interactúa con las tiendas de una manera única. O sea, puedes ver productos en tiempo real. Simplemente camina hacia el producto en el que tú estés interesado. Y selecciona la opción. Para comprar productos agregados. O para ver una lista completa de los productos. Simplemente interactúa con la persona que nos atiende. En la tienda. Y después de pagar, la caja de productos aparecerá y la podrás tomar. Muy bien. La podremos llevar. Bueno, estos muebles no son muy de mi estilo. Así tan rococos y tan... Tan como de otro siglo. Yo soy más de Ikea. Pero, bueno. Está bien. Este, por ejemplo, vemos que vale 79 dólares. Está cómoda a 119. Aquí tenemos un sofá por 29. Por 249. Una mesa de madera antigua. Aquí está el señor que nos atiende. Que no sé si podemos hablar con él. Vale. Se nos abre aquí como un... Pues eso, como un... ¿Cómo se dice? Como un menú. Que nos enseña las cositas que vende. Igual sí que le podríamos comprar una cama. Una cama me parece que sí. Porque, a ver si no, vamos a tener que dormir en el suelo. Y tampoco es plan, ¿no? Si se puede evitar. No sé si se podrá dormir en el sofá. Pero bueno, creo que la cama nos irá bien. Lo que estoy viendo es que no tienen colchón. Esto es un poco... Un poco rarillo. Que no tenga colchón. No sé si comprarme lo que es ya el somier. Bueno, voy a comprarme lo que leches. A ver, vamos a mirar cuánto dinero tenemos. Bueno, aquí vemos que... Budget creo que debe ser el dinero que tenemos. Lo voy a buscar un momentito. Presupuesto, sí. Es el dinero que tenemos. Vemos que tenemos mil dólares. Trabajo. Nos dice que estamos desempleados. Lo cual habría que cambiar. Deberíamos dejar un trabajito para pagarnos las cosas. Para pagar las... Pues eso, las cuentas y todo. Bueno, como de momento tenemos mil dólares. Creo que vamos a comprar... A ver, ¿esta cama cuánto vale? Cama de metal. Ah, ah, ah. 60 dólares. Venga, vamos a añadirla al carro. Me parece bien. ¿Qué más podemos comprar? A ver, cositas de primera necesidad. Yo creo que una cómoda... A ver, una sí que esté bien. Ya os digo que no es mucho mi estilo. Pero bueno. No sé, quizás esta. Así... Venga, vamos a echarla al carro. ¿Qué más? Creo que una mesita para comer. No sé cuál os gusta a vosotros. Vamos a ver qué precios tienen también. Que de momento, como estamos desempleados... Tampoco nos podemos gastar aquí una millonada. Es que esta mesa... No sé, será la más básica, pero no me gusta mucho. Creo que tiro más... Ah, esta está chula. Uf, 189. Eso nos sale un poco del presupuesto de momento. Bueno, más o menos... Por debajo de 100 casi no hay ninguna. Retro dining table... No, no me gusta mucho. Bueno, venga. Esta me gusta. Y... Y me gusta. Y punto. La añadimos al carro. Vale, necesitamos unas sillas también. Unas que no sean muy rococó, por favor. Que no... Bueno, sí que lo son. Esta quizás. Venga, sí. Vamos a echar dos al carro. ¿Y qué más? De momento, ya os digo que el juego está muy en los comienzos. Entonces faltan muchísimas cosas. Por ejemplo, veis que no hay... Que no hay muebles de... ¿Cómo se dice? De cocina y... O sea, hay lo más básico de todo. Creo que voy a coger este sofá. Que además es bastante... Está bastante bien de precio. ¿Qué más? Esta sí que me gusta, mira. La voy a echar al carro también. Bueno, de momento, vamos a mirar el carrito. Aquí tenemos las cosas que hemos echado en él. En total serían 584 dólares. Pues venga, ahí vamos. Vale, aquí tenemos nuestra caja. A ver... Para moverla... Vale, muy bien. Ahí la llevamos. Perfecto. Nos llevamos nuestras cositas. Vamos a casa y las vamos a poner. Clean and fresh. Bueno, esto me parece que es una lavandería. Que por cierto, tengo yo una aquí justo al lado de casa. Qué coincidencia. Ya le vamos a echar un vistazo. Supongo que habrá lavadoras y secadoras y cositas de estas. Vale, si no me equivoco, este es nuestro portal. Sí. A ver si podemos correr. Vale, parece que sí. Vamos a usar el ascensor. Ahí vamos para adentro. Cuarto piso. Vale, estoy igual de emocionada que... Que si fuese a mueblar en la vida real un piso. Es que es súper realista esto en primera persona. Me encanta. Además los gráficos son mucho más realistas que, ya os digo, que los sims. Son gráficos en plan... Pues eso. En plan realista. Vale, vamos a poner la caja aquí. Ahí está, la soltamos. Vale, la cama. Vamos a poner la cama o lo que es el somier. Pero aquí no. Porque esto creo que lo vamos a dejar como la sala. Yo creo que esta va a ser nuestra habitación. A ver si puedo entrar. Vale, ahí. Vale, vamos a poner el somier ahí. Ahí está. Lo que pasa es que a esto le falta un colchón. A ver dónde nos hacemos con un colchón. Porque vamos. No sé, para dormir en ese... En ese trasto de metal casi que igual mejor dormimos en el suelo. Bueno. A ver, ¿qué más? Pues... Eh... Sí. Vamos a poner aquí la mesa. O mejor por aquí, por este lado. Ahí está. Vamos a poner las sillas. Una por aquí. Otra por aquí. Ahí está. Muy bien. El sofá. Vamos a poner el sofá por aquí. Lo ponemos... Más o menos... Ahí está. Bueno, esto ya se va pareciendo una casa, ¿eh? No hay muchos objetos ni muchas cosas, pero me gusta. Lo que es el estilo me gusta. Y creo que es un juego que promete bastante. Vale, más cositas. La cómoda esta. Esto va a ir para... Para lo que es el dormitorio. Una cómoda para guardar nuestra ropa. Nuestra ropa interior. Nuestros calcetines. Nuestra ropa de calle. Todo eso. A ver. Los cajones al frente. Ahí está. Muy bien. Creo que está anocheciendo. Qué guay. Me encanta. No sabía yo que anochecía y tal. Qué chulo. No sabía yo que anochecía. No sabía yo que no confíauncia bebida. Gracias.